Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Capitán Nómada. Hoy estamos de vuelta, después de 7-8 meses, ya he perdido la cuenta, a Power Rangers Legacy War, si no recuerdo mal el título, porque ya hacía mucho que no me metía. Es la primera vez que me meto en meses, quiero compartirlo con vosotros, porque mucha gente estaba pidiendo que volviese a grabar Power Rangers. Y aquí estamos, vamos a recoger recompensas, que se ve que habrá recompensas diarias. Eso yo antes cuando jugaba no estaba, vamos a recoger estas ricas piedras. No sé por qué no hay sonido, sinceramente no se oye nada. Ahora miraré, a ver, nuevo guerrero disponible, vale, nuevo guerrero disponible, nuevo guerrero disponible, vale, vale, otro guerrero disponible nuevo. Madre mía, se han puesto cosas, ¿no? Otro guerrero disponible, otro guerrero disponible. Madre mía, madre mía, ahí está. Y han puesto los Megazord, madre mía, esto es épico. Vamos a ver si puedo poner... La música está aquí a tope y el sonido también. No sé, voy a poner música directamente de... de la mía del ordenador, a ver si se oye, porque es que si no, esto... De la mía que ponía antes siempre, ahí está. Vamos a poner el sonido del ordenador. Tengo que encender la mesa de mezclas digital, que si no, no se oye nada. Ahí está. Y nada, vamos a empezar a mirar qué cosas tenemos por aquí. Aquí tenemos para abrir cajas gratis. Y aquí tenemos, a ver... Que el poder te proteja, alcanza la Liga 9. ¿He alcanzado la Liga 9? ¿Cuándo he alcanzado la Liga 9? Madre mía. Ahí está. Reclamamos. Aquí tenemos un mensaje. Nada, los nuevos... Y Black... Mega Black Dragon, ¿vale? Y nada, vamos a abrir cajitas primero. Luego haremos alguna pelea y ahí se acabará el vídeo, porque tampoco tenía pensado yo... Bueno, también quiero investigar un poco. Vamos a abrir primero las gratis. Las gratis son las que suelen tener más mierda. Monedas, cristales, esencias comunes y... Un fragmento. Y energía, energía... ¿Ahora da energía aquí? Ostras. Uy, le daba donde no era. Vamos a abrir otra caja de estas gratis. Ahí estamos. Monedas, cristales, esencias comunes... Vale. Y... Vale. Y más energía. Bueno, está bien que tiene energía, porque así tendremos más para jugar. Vamos a ver. Abrir. Vamos a abrir esta que pone ya sin haberla farmeado. A ver. Vale, vale. Nada. Morra ya, como aquel que dice. A ver. No, ábrete. Ah, vale, que tengo que desbloquearlas. Ah, creía que se podían abrir ya. Es que veis como hacía tiempo que no jugaba. Pues vamos a desbloquear esta, que es de 8 horas. ¿No? No. Vamos a investigar a ver qué hay más por aquí, porque estoy más perdido que... Yo que sé. Aquí tenemos... Porque me pone... Ah, lo de los megazords. Vamos a investigar los megazords. Tengo este. A ver. Antes debes desbloquear este... Vale. Thoughts. Vale. Desbloquear. Desbloquear. Oh. Así sí. Mi infancia vuelve de nuevo. Ahí está. Para mí el mejor megazord de todos. Porque es el primero. Ja, ja. Bueno, el primero dentro de la serie del listado americano. Porque si nos venimos a ver la serie del listado japonés... Aquí no acabamos en todo el día. Y esto sí. Supongo que con los zords... Los podría ir mejorando al megazord este. Es interesante. Porque es como varios personajes en uno. Y para mejorarlo tienes que mejorar los personajes. Está bien. La verdad es que está muy interesante. Vamos al listado. Ahí está. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco megazord. Uno de ellos es los goldar. Estaría interesante que pusiesen el megazord de la película. Y el goldar de la película. Pero bueno. O sea, sí está bien. Supongo que habrá modo de juego para este megazord. Vamos a investigar. Megazords. Desbloquear el megazord. Mejorar el megazord. Y reglas especiales del evento megazord. Lucha en combates megazord. Y aporta puntos a la clasificación de tu alianza. Vale. Como no tengo alianza... Ahí. Para eso era la energía. Para luchar en los megazords. Bien, 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 bien. Pues nada. Tendremos que esperar. Supongo. A ver. Ahí está. Tendremos que esperar a conseguir un poco de energía. Supongo que abriendo cajas. Por ejemplo, a ver si asignamos esto. ¿Qué pasa? Y... Regeneración. A mí siempre me va mal el pelear. Es que soy muy... Ah, vale. Batalla 1. Yo soy muy cateto peleando. Así que vamos a ver esta primera pelea. Mi primera pelea en meses. Y hay varios... varios objetivos. Pero vamos. Ahora hay música. Vale. Vamos a bajarla. Ahí está. Contra el mismo megazord. Venga. ¿Cómo sabremos qué son nuestros? Hacemos el del puntito de arriba. Vale. A ver si me acuerdo cómo se juega. Perfecto. ¡No! Vale, apártate, 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 apártate. No apártate. Ahí está. Bien. Perfecto. Ya vamos tomando rienda suelta. Lo que solemos hacer antes. Bien. Hemos atacado antes. Perfecto. Estamos ahí a tope, eh. A un golpe, a un golpe. Y le hemos matado. No. Me he equivocado de... No. De género. Vale, vale, vale. Venga. Bien. Perfecto. ¡Guau! Cómo siento ganar una pelea después de mucho tiempo. La primera pelea que ganó de... Oh. La típica pose de cuando derrotaba a los megazord. Qué bueno está esto. Vale. 20.400 de daño infligido. Supongo que tendremos ya para abrir caja, supongo. Vamos a ver. Sí. Vamos allá a ver quién nos toca. Ahora no hay música. Vale. Sí. Monedas del poder. Cargador común. Silencia defensas. Y ya tenemos el 3 de laptops para aumentar de nivel. Y esto es una coraza. Ahora han puesto esto. No sé lo que es esto. Bueno, supongo que será para mejorar a los personajes. Pero vamos. Ha estado bien, ha estado bien. Y ahora ya vuelve a ver música. Vale, bien. Perfecto. Vamos a salir a ver... ¿Qué tenemos? Caja de corrupción está ahí. Vale. Y esto son las... Ajá, aquí. ¡Oh! Y esto que será para megazords. A ver qué hay aquí. Silencia defensas. Energía. Y ya está. Pues nada. Vale. Creía que iba a ser algo más interesante más... No sé. No sé qué más hacer aquí. A ver qué más cosas nuevas han puesto. Vamos a ir a la tienda a ver si podemos comprar alguna... Alguna cosa de estas. Podemos comprar un megazord. Destructor de mundos. Con el 75% de descuento. Compra uno, oferta uno. Tenemos una caja de... Bueno, pero esto ya con dinero. No. Yo quiero con... Ya que tengo cositas de esas. Pero no sé si me compensaría comprar esto a ver cajas y materiales. Porque es que claro, las cajas son más caras que eso. Entonces ahí me chirría. Yo creo que me voy a esperar a conseguir una caja de estas... Transformación Ultra o Transformación Mega. Porque es donde te asegura más un personaje que nada. Esto... No me interesa. A ver, cristales de palestrillas para comprar. Los cristales no me interesa. Yo quiero ser free to play. Vale. No hay retos disponibles. Volvamos aquí. A lo mejor otra pelea más. Lo de los megazord me ha gustado. Vamos a volver a intentarlo. A ver si nos sale. Ahí supongo que tendrá música ahora. Es que aquí, en este juego, yo no sé qué me pasa. Que cuando grabo... La música se va y de golpe vuelve. Y yo tengo que tener ya ahí preparada una música especial. Ahí está. Musiquita a tope. Capitán nómada se prepara. Como poder 514.000, perdón. El otro tiene más poder que yo. Vamos a estar concentrados. Vamos a estar atentos a lo que nos puede hacer el chaval este. Vale. Nos está dando hasta en el DNI. Vale. Ya tenemos un ataque de cada. Perfecto. Esperamos a ver qué nos quiere hacer. Vale. A ver qué nos quiere hacer ahora esto. Pues ni de coña, chaval. Bien. Ahí estamos. Atacamos antes que él. Estamos haciéndolo bastante bien. También tenemos suerte con... Con los ataques. Que nos están saliendo lo que queremos utilizar. Ahí está. ¡No! Me he equivocado el ataque. Me cago en todo. Me está saliendo el tiro por la culata. No. No me está saliendo ya lo que quiero. ¡No! Le había dado. Le había dado. Os lo juro que le había dado al azul. Antes de que me atacase. Ya primera derrota. Después de... Uf. Bueno. Tenemos otra caja de estas. De corrupción. Joder. La música se ha ido otra vez. Ahí tenemos. Cargador común. Silencia de defensas. Y más de triceratops. Y otra nueva... O sea, otro nuevo fragmento de coraza. Pues nada. Es lo mismo de... Siempre sale lo mismo, por lo visto. Y yo creo que vamos a hacer una nueva pelea. Y aquí se acabará el vídeo. No sé cuánto llevamos grabado. 11 minutos. Eso es bastante tiempo. Yo pensaba hacer un vídeo más corto. Pero bueno. Nueva pelea. A ver si ganamos. Y si no. Pues nada. Se ha intentado. Porque después de muchos meses sin jugar. Es normal que esté un poco oxidado. Y tengo que darle horas al juego. Para rehacerme al título. Ahí está. El mega Thor del Ranger. 18, 15, 21. La gente no tiene personalidad. Hemos hecho el mismo ataque. Vale. Apártate. 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 Vale. Hemos hecho... Estamos haciendo lo mismo. Encima del que está recibiendo soy yo. No. Vale. Vale. Atácame con el rojo. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Me voy a poner el boost de ataque. Ahí está. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Atácame con el amarillo. Eso es. Pum. Atácame otra vez con el amarillo. Venga. Tvp. Venga. He atacado con el rojo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo otra vez. Estoy recibiendo bastante, bastante mal. He recibido bastante. No estoy acostumbrado al juego. No estoy nada acostumbrado. Bastante tenemos con haber ganado la primera batalla. Tenemos otra caja. Bueno, aquí las cajas las regalan, por lo visto. Así que vamos a ver qué nos sale. Ya se vuelve a ir la música. No sale todo el rato lo mismo. Podrían... Ah, bueno. Esto es nuevo. Alas. Raro. Estas son las parecen las de Goldar. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un... Una vuelta a la toma así como muy... Muy random, muy... No me esperaba que hubiesen puesto tantas cosas nuevas. Bueno, tantas cosas nuevas. Han puesto los Megazorps y algunos personajes. Pero bueno, ha sido lo suficiente como para estar ya yo atrás tocado y no saber lo que tengo que hacer. Nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros. Si no estáis suscritos, podéis compartir vuestro vídeo en... Mi vídeo, perdón. Que también es vuestro ahora. En las redes sociales. Podéis seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram. Que a veces subo fotos. Y... Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. El Capitán Nomada se despide. Hasta la próxima. Chao.